Buenos días mis niños, ¿cómo están? A ver alguien que me diga qué día es hoy. Bien, hoy es miércoles, ayer qué día fue? Martes, muy bien. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a dar un repaso sobre las figuras geométricas. Bien, esta figura geométrica se llama rectángulo, ya la conocemos, rectángulo, círculo, cuadrado, triángulo, rombo, óvalo, pentágono y una nueva figura geométrica vamos a ver hoy que se llama hexágono. Hexágono se llama así porque tiene seis lados, ¿sí? Vamos a contarlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, ¿cuántos lados tiene un rectángulo? ¿Los contamos? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, esta se llama rectángulo. El círculo no tiene ningún lado recto, tiene lados curvos, ¿verdad? Pero no tiene ni un lado recto. Bien, o sea que tiene cero lados rectos. Muy bien, y el cuadrado tiene cuatro lados. Contamos, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, el triángulo, uno, dos, tres. Perfecto. El rombo, uno, dos, tres y cuatro. Y este se llama óvalo. El óvalo tampoco tiene lados rectos, sino tiene lados curvos. Y el pentágono, contamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Este lo vimos sin hexágono. Entonces, este se llama hexágono porque tiene seis lados iguales, ¿sí? ¿Cómo se llama? Hexágono. Bien, ahora ustedes van a realizar una actividad con las figuras geométricas, ¿sí? Nos vemos, chicos.